Nuestros divertimentos tocan a su fin. Esos actores, como se había prevenido, eran espíritus todos y se han disipado en el aire, en el seno del aire impalpable. Hasta el inmenso globo sí, y cuanto en él descansa, se disolverá. No quedará rastro de ello. Estamos tejidos de idéntica tela que las sueñas. Y nuestra corta vida no es más que un sueño.